¿Tú lo eres de insultar mucho o solo lo haces por juega? Yo soy de insultar mucho en las partidas, en los juegos. Insulto a la nada, ¿sabes? Ellos no me escuchan, ellos no entienden. Pero yo soy muy suavecita. A mí me gusta que me traten lindo. A mí me encanta. Me encanta tratar lindo.